Considero que debe cumplir con lo que dice el 149 de la Constitución, que los acuerdos con provincias o con municipios deben ser refrendados por el Poder Legislativo. Khalil tiene que entender que vive en el marco de una división de poderes, el sistema republicano y que debe enviar a la legislatura todos estos acuerdos. Yo creo que todo esto va en un camino de generar un régimen prácticamente unitario en la provincia porque se va centralizando los recursos y las decisiones. El consenso fiscal implica que la provincia va a recaudar para los municipios en el marco de no más de cinco tasas municipales y después le va a transferir a los municipios desde el ARCA lo que recaude. Ahora, ¿qué garantía tienen los municipios de que le van a transferir exactamente lo que recaudaron? El municipio pierde la autonomía recaudatoria y ya esto es una tendencia porque ya perdió la distribución secundaria de regalías mineras, se centraliza en un fondo fiduciario que lo maneja la provincia, ya perdió la Comisión de Participación Municipal y el Fondo de Desarrollo Regional Municipal, ya perdió el Fondo Federal Sojero, que lo eliminó Macri, pero que Alberto Fernández en la campaña y conjuntamente con Raúl Jalí, el candidato a gobernador, se comprometieron a que lo iban a devolver, nunca lo devolvieron. Es decir, hay muchas potestades que garantizaban el ejercicio pleno de la autonomía municipal, como lo dice la Constitución, que se han ido perdiendo y se siguen perdiendo. Y esta centralización del poder, para mí, tiene visos claros de inconstitucionalidad porque nosotros vivimos en el marco de un régimen federal que garantiza la autonomía de los municipios. Así que por eso estoy pidiendo que lo envíen. ¿Esto puede ser más peligroso aún para aquellos municipios que no sean del mismo signo político del gobierno de turno? Totalmente, y yo creo que va a ser difícil que se puedan revelar a la firma y a la imposición de la firma del consenso fiscal, porque aquellos que no firmen, no tengo ninguna duda, no van a recibir obra pública del Fondo Fiduciario Minero, ni van a recibir aportes de extra coparticipables. Esa va a ser la forma de disciplinarlos. Por ahí veo que hay un intendente que dijo no voy a firmar porque tiene implicancias en la letra chica que nosotros no las conocemos, por eso también pido que lo envíen, que dicen que ningún vecino en ningún municipio va a poder obtener la reconexión de la luz y le cortan la luz si no tiene un libre deuda de todas las tasas impositivas. Y eso, en el marco de una profunda crisis con salarios en caída, con un efecto recesivo de la economía nacional, es muy difícil que hoy un ciudadano pueda tener todo con un libre deuda. Diputado, ¿esta firma puede traer algún tipo de conflicto en aquellos municipios donde tienen consejo deliberante, donde hay concejales que pertenecen a otro signo político y piden explicaciones de esto que se firma? Yo no veo que exista una actividad de mucha disidencia en los consejos deliberantes. Los órganos deliberativos están muy, pero muy oficializados, muy oficialistas en todo sentido. En el Senado usted ve algún debate, alguna discusión, algún voto en contra, sale todo por unanimidad, como si todo estuviera muy bien en la provincia de Catamarca. Por ahí el perfil opositor en la Cámara de Diputados se acrecienta un poco más, porque por ahí puede haber algún diputado que sea revulsivo, pero los demás no hay mucha discusión y debate opositor en la provincia. ¿Considera que de firmar este consenso se le daría el poder absoluto al gobernador de la provincia? Totalmente, va concentrando el poder. Ayer estuvo presente la delegación de aguas de Catamarca, que ahora dicen que la provincia va a centralizar el manejo del agua a través de aguas de Catamarca en toda la jurisdicción provincial. Ante aguas de Catamarca únicamente abarcaba el valle central y se permitía que existan localidades a donde experiencias vecinales de consorcios de manejo del agua, tanto potable para el consumo humano como agua de riego, estaba liberado a esos consorcios. Ahora esos consorcios van a desaparecer y viene aguas de Catamarca. Yo me pregunto por qué, si a nivel mundial la tendencia es la municipalización, la consagración de los derechos de autonomía de distintas regiones y municipios, por qué acá se va en un sentido totalmente a la inversa, que es la centralización de parte del gobierno en todo sentido, en materia de recursos, el cobro de impuestos, en el manejo del agua, del agua potable, del agua de riego, del agua para las empresas mineras. Entonces creo que vamos totalmente a contramano y que esto no es positivo. ¿Preocupa, volviendo un poquito a lo de recién, esta gran diferencia que hay en las cámaras baja, alta, en Consejo Deliberante, en cantidad de intendentes afines al oficialismo? Sí, hay concentrada la suma del poder público, tienen un amplio dominio territorial del oficialismo porque tiene 28 intendencias sobre 36, tiene amplia mayoría en el Senado, dos supuestamente son opositores pero votan con el oficialismo en todos los temas, tiene amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y bueno, esto se vio reflejado, por ejemplo, en el RIGI, donde hubo cuatro votos en disidencia, todavía más votaron con el oficialismo, se vio reflejado en el presupuesto, donde hubo un solo voto en contra, que fue el mío, que lo explicité claramente, era porque era un presupuesto de ajuste que iba a generar recomposiciones salariales por debajo de la inflación, y ahora hay sectores de la oposición que dicen, están dando salarios muy bajos, por eso no alcanzan para pagar la luz, pero no, esto lo podríamos haber visto y habernos dado cuenta con su voto el presupuesto. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.